Na embe ira, voy a hacer un buen vlog Que onda Seguro me reconoceran por el video de donde salgo con dos sacos de Carlos Muñoz Se parecen todos lados, a veces siento que como que me está viendo Carlos Este, cual fue tu primer carro Que buen video, Manuel, ese es el buen video Te voy a decir una cosa, le tengo mucho cariño a los Mustangs precisamente porque mi primer carro fue un Mustang Era un Mustang negro, 1979 Match one No, fíjate, era de los, ya como tipo burbuja que le llamaban Ah, sí, 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 de los mal amigos Yo no sé cómo está, si está bueno o está puteado Está muy fregado, es de los peores Mustang que existen Era de los más feos que hay Y luego un muñoncito arriba de esos, si te jalaba algo o no Pero en ese momento, no, nada Era ocho cilindros, o sea, era un carro que le roncaba Roncaba como yo en la noche No, la verdad no tenía éxito, o sea Digo, como siempre en la vida, que eso es un hallazgo, un tema importante Yo siempre fui de los jodidos de mis amigos Entonces, como siempre en la vida, yo traía ese pinche Mustang y tenía un amigo Me acaba de Querétaro que traía el nuevo Jetta en aquel momento El Jetta era, todavía antes de la generación 4 salió un Jetta 2.0 No sé si te acordarás Sí, seguro Que era un Jetta, el de generación 3, pero con un motor especial 2.0 No, era, o sea, traer un Golf o un Jetta en aquel momento, un GTI o un Jetta Esos eran los carros de culto de aquella generación, de los chavos Es parte de lo que platicábamos ahorita, güey El mejor perfil, güey, es el vato becado en la mejor universidad Porque ese vato yo tuve lo probadita de ver a todos los vatos que traen el Jetta o el GTI, como tú dices Que ahorita en ese entonces ya son pinches Cayenne y son Ferraris y la madre Pero que ya lo probó, güey, y ese vato trae un pinche drive bien cabrón, güey ¿Qué hiciste cabrón eso? ¿Y si levantaste pollitas? Manuel, te volteo la cámara, güey, a ver, platícanos de tus pollitas, por favor No, yo no he tenido pollitas Pura gallina, ¿o qué? Gallina vieja ratón Puro gallo, viejo No, 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 yo nada más estoy casado con una gallina Mándale, mándale saludos, por favor Saludos ¿A quién es? ¿Quién es? ¿Cómo se llama? ¿Lily? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Lily! ¡Fin!